¡Bomba activada! ¡Cuida tu trasero! ¡Activada bomba! ¡Cuida tu trasero! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Cuida tu trasero aquí! ¡Dios! ¡Estoy herido! ¡Mierda! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Bomb! ¡Tenid! ¡Sinco! ¡Sinco! ¡No hay una! ¡Mierda! ¡Fino! ¡No hay una! ¡Diablos! ¡Me dijeron! ¡Espera! ¡Te vendré! ¡El maldito ha muerto! Nada tengo que vender esto. ¡No, hermano! ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Oímos que hay provisiones en el área, pero también hay uniformados merodeando. ¡Cuídense mutuamente, hijos de Per. Sí, uno uniformado menos Ahí va uno Listo Listo, vamos Uno menos Ese está bien muerto Listo Boom Diablos, no puedo seguir así Ese está muerto Muy bien, amigo Estoy listo ¡Me dieron maldición! Espera Te estoy vendando Me alegra que estés cubriéndome Bomba activada Cuida tu trasero Gracias Salá, espérada ¡Cállada! ¡Para! ¡Vamos! ¡Ese maldito cayó! ¡Que vengan! ¡Ese maldito no se levantará! ¡Muy bien amigos, estoy listo! 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 ¡Sí, un uniformado menos! ¡Ahí va uno! ¡Listo, vamos! ¡Boom! ¡Diablos, me dieron! ¡Un uniformado muerto! ¡Diablos, me dieron! ¡Diablos, me dieron! ¡Ah, está muerto! ¡Oh, mierda, esa fue mi última bala! ¡Ese maldito no se levantará! ¡Ese maldito no se levantará! ¡Qué alegre que estés cubriéndome! ¡Listo, vamos! ¡Muy bien amigos, estoy listo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Bomba activada! ¡Cuida tu trasero! ¡Hay un turista menos! ¡Que vengan! ¡Ese está bien muerto! ¡No, está muerto! ¡Mueve tu trasero aquí y ayúdame! ¡Ahí va uno! ¡No, está muerto! ¡No tengo más balas, maldición! ¡Ah! ¡Malditos están en las últimas! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Bomba activada! ¡Cuida tu trasero! ¡Los malditos uniformados están liquidados! ¡Gracias a Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!